Este día que nos conmemora, que hacemos acordarnos de lo que pasó en 1810, en donde un grupo de gente, por supuesto muy ilustrados, decidieron tomar la posición de que nuestro país tenía que marchar rumbo hacia una libertad total. En ese 810 la Junta se nombró con Cornelio Savera, Paso y Moreno, en donde fue la antesala del camino hacia la independencia. No es poca cosa haber roto y haber depuesto a Cisneros el virrey de ese momento. Era por lo menos el primer paso que mostraba que Argentina estaba presente en el contexto del mundo y que no era colonializado por el Reino de España. En ese momento no rompimos con el Reino de España, pero sí empezamos a romper con la parte comercial, que no era poca cosa e importante en nuestro puerto de Buenos Aires. ¿Qué se puede agregar más? Bueno, ese grupo de valientes, ese grupo de hombres pensantes, fueron los que desarrollaron en los próximos años, llevaron la revolución a la independencia con gritos de libertad. Esos gritos de libertad que hoy están en moda, que parece mentira que hablar de libertad parecería que fuera una mala palabra. La libertad es lo importante que tiene un ser humano. Poder tomar decisiones, poder ir hacia el frente, poder trabajar, poder ilustrarse. Por eso siempre digo que la labor de nuestros docentes es tan importante sobre los niños, porque por lo menos inculcarles a ellos que pertenecemos a nuestro país y que nuestro país tiene un campo de futuro importante. Hay cientos de oportunidades para todos aquellos niños, jóvenes y adolescentes que piensen en poner el hombro al país. Este acto tendríamos que estar todo el pueblo reunido. Somos los que somos y eso es bienvenido sea. Tenemos que atesorar nuestras fechas patrias y es muy importante. Así que le agradezco a todos. Y pensemos en aquellos hombres tantos años atrás, en un lugar muy chico que era Buenos Aires, con muy poca gente, como pasaban los chicos, los vendedores, con vela. A la tardecita, anoche era muy oscuro, pero tomaron decisiones importantes. Reunirse para pensar en la libertad, la revolución que no se negoció y el camino hacia la independencia. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!